13 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y seguimos en modo campaña rumbo a las internas. Ahí estaba porque la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, presentó ayer su Plan País 2, un documento que resume y amplía las propuestas de campaña. En esta segunda parte lo que busca es favorecer a las pequeñas y medianas empresas, que fueron, según se recuerda en el plan, uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia. Se incluye también una apuesta a la producción uruguaya en el exterior, habla también sobre industria, sobre matemáticas, sobre ciencia. Tiene un montón de puntos la propuesta Plan País 2. Para hablar sobre ese y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a la senadora Silvia Nane, que además coordina los equipos de trabajo de la precandidata Carolina Cose. Silvia, bienvenida, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, anoche estuvieron en Durazno presentando este Plan País 2. ¿Por qué en Durazno? Bueno, mira, veníamos, nosotros venimos en la campaña tratando de hacer una campaña que ponga el pie en la calle, que escuche mucho y tratar después con esa participación ir nutriendo las ideas, ir nutriendo el programa del Frente Amplio. Veníamos como queriendo hacer algo en el interior porque la gente lo estaba reclamando, porque hay un entusiasmo lindísimo en la militancia del interior. A mí no me convence mucho la palabra interior, porque como soy de Colonia, esas cosas del interior, ¿no? Los interiores. Los interiores. Pero veníamos como tratando de poder decir, bueno, hay un hito que tiene que estar en otro lado que no sea el área metropolitana. ¿Y responderle a Lucía Topolansky? No, no, no. No, no, responderle a la gente, responderle a la militancia. Como dicen que Cose no llega en el interior, por eso. No, pero es que me parece que es una cuestión, por eso nosotros estamos con una visión, de un país todo, ¿no? Nosotros somos un país tan chiquito, que si le vamos a estar poniendo límite a la simpatía en el Arroyo Carrasco, o en el Cufré, o en el Río Negro, me parece que es minimizar además lo que es la discusión política real. Y lo que es la situación de los problemas de Uruguay, que realmente se ven prácticamente los mismos en todos lados. Entonces nosotros, y gracias por esa pregunta porque me da pie para una cosa. Nosotros lo que tratamos, lo que estamos tratando de mostrar, tanto en el Plan País 1, digamos que fue el de acciones inmediatas de seguridad, como en este, son como una nueva mirada, como una mirada más integradora de los temas, de los problemas, pero sobre todo de las soluciones, tratar de ir hacia una lógica que ponga el problema en el medio y tratar de empezar a buscarle soluciones de la forma lo más integral posible. La vida misma es integral. Uno vive atravesado por circunstancias que tienen que ver con la salud, con la educación, con los alimentos que consume, con la producción, con cómo eso entra al país, cómo sale del país, con los avances que nos dan la investigación, la ciencia, la tecnología. Entonces, en esa mirada, que nos parece además que es una mirada donde la participación es mucho más sencilla. Porque si uno ve la vida como compartimentos estancos, a veces capaz que parece que uno tiene que ser especialista en eso para poder opinar. En cambio, si nosotros vemos esto como parte de la vida, que todos en definitiva de algo sabemos porque nos atraviesa, es a eso, hacia esa mirada es que estamos apuntando. Eso que decís sobre los problemas me hace acordar una frase que tiró Cose ayer, que me hizo acordar una frase del Presidente de la República durante la campaña electoral, el duro con la sida de suavejo de las personas. Ayer Cose ponía arriba de la mesa la frase, confrontar con los problemas, no confrontar con las personas. También la línea que marcaba sobre la pregunta de Topolansky-Leo. Sí, esa viene siendo un poco la tónica del trabajo, como les decía, de tratar de poner en el medio y buscarle las soluciones. Y eso fue un poco también lo que pasó entre lo que fue la primera instancia, la instancia de lo que nosotros le decimos el País 1 y lo que ha sido esta otra instancia del País 2. El País 1 lo que nosotros quisimos mostrar es, miren, hay cosas que hay que hacerlas en forma inmediata, hay cosas a las que nos tenemos que poder poner a trabajar y tenemos que poder ser muy creativos y pensar que el día 2 de un gobierno del Frente Amplio hay que poder trabajar en esto con un presupuesto que viene votado por la administración anterior. Pero es lo que hay y a todo el mundo le pasa lo mismo. Entonces, bueno, vamos a pensar en la inmediatez. Hoy tenemos un tema serio con la seguridad. Nosotros lo que planteamos en el País 1 es, démosles una mirada integral, no una mirada desde el Ministerio del Interior. Nosotros entendimos ahí que hay una conjunción entre acciones que tiendan a disminuir la violencia, acciones que tiendan a disminuir la desigualdad y acciones que tiendan a mejorar la convivencia, donde desde ese lugar mirar la seguridad se mira desde una forma más integral. Y ya termino enseguida. ¿Qué hicimos en este País 2? Darle una estrategia de sostenibilidad a muchas de las acciones del País 1 y con el País 1 lo que demostramos es que no es necesario tener pronta la estrategia para empezar a caminar. Tengo una duda sobre lo que planteás del presupuesto. Como vos bien decís, agarrás un gobierno en el caso de que sea Carolina Cose con un presupuesto que ya viene votado y vos en los documentos País 1 y País 2 tenés un montón de estrategias y acciones. Por ejemplo, en el País 2 tenés toda la parte de cuidados. Sí. Pero toda la parte de cuidados y de extensión del tiempo en las escuelas, todo eso necesita mucha plata. Sí. Lo tienen calculado, está más allá de la intención planteada en el País 2. ¿Está la plata para poder hacer eso? A ver, gracias por la pregunta porque creo que capaz que también nos sirve como para otras cosas. Nosotros, para recordar de qué estamos hablando, ¿no? Nosotros estamos hablando, la propuesta esta, que la enmarcamos en un concepto que es no hay desarrollo sin cuidados. Lo cual estamos completamente convencidos de eso. Nosotros no podemos armar una agenda de desarrollo sin pensar en los cuidados. Y fíjate las cosas que estamos armando. Nosotros planteamos cuatro acciones en este sentido. Centros de cuidados en centros educativos. Esto no es una medida acá. La facultad. Es una medida de organizarse, claro. Sobre todo en las facultades y en los lugares de estudio donde hay una alta concentración femenina. Fíjate que nosotros estamos hablando de donde ya detectamos algunas necesidades de esas, que es donde están las UTEC, los magisterios y demás que son. En Durazno, en Rivera, en Salto, en Paisandú, en Maldonado, en Montevideo y en Tacuarembó. O sea, eso es un rumbo de por dónde empezar. Con los centros de cuidados en los centros educativos. La otra acción son... Porque es que no requiere mucho dinero. El espacio físico se usa el día. Claro, exactamente. Pero el personal... Hay que armar el personal. Pero eso es cuestión de reorganizar. Porque muchos de los cargos es cuestión de reorganizar cómo se da. Usar la gente que ya trabaja. Usar la gente que ya trabaja. Para capacitar, cuando capacitas para cuidados, está generando también una forma nueva de empleo que va en consonancia con las acciones de empleo. Otra de las acciones que nosotros estamos planteando es cuidados de día. ¿Y cómo queremos hacer esos cuidados de día? También con infraestructura existente. Por ejemplo, haciendo convenios donde esos equipos multidisciplinarios o equipos de cuidado puedan trabajar, pero sin tener que generar infraestructura. También en las sedes de ONASPU que hay en todo el interior del país, hacer un convenio con ONASPU es una cosa muy viable. Y se puede utilizar... Son centros que quedaron realmente preciosos. Están súper, súper bien. Hay que ponerle contenido y hay que ponerle gente que trabaje y que genere una agenda. La tercera acción es centros locales de cuidados y espacios de cuidados móviles. ¿Qué queremos decir con esto? Hay lugares bastante alejados en la ruralidad o en centros poblados donde la discapacidad pasa igual que en todos lados, ¿no? Y nosotros ahí lo que estamos proponiendo es poder empezar a avanzar hacia, por ejemplo, tener una agenda de actividades. Que yo sé que martes y viernes en San Gregorio de Polanco hay un móvil adecuado, accesible y de repente con equipo también que puede trabajar o en el club o que puede trabajar, no sé, en la capilla o en el club de baby fútbol con personas en situación de discapacidad para poder empezar a armar una agenda y poder armar rutinas, rutinas de convivencia. Muchas veces con la discapacidad lo que pasa es que la gente en situación de discapacidad queda solamente en su ámbito íntimo de familia, ¿no? Y el cuidado es nada más que interactuar con su familia. Y muchas veces lo que termina pasando, sobre todo a veces en las cuestiones de discapacidad un poco más severa, es que terminan siendo tratados como niños toda la vida. Y las personas en situación de discapacidad también crecen, también tienen una vida adulta que tiene que tender, en la medida de las posibilidades, hacia la autonomía, aunque sean los vínculos. Y nosotros entendemos que poder empezar a armar agendas de interacción, agendas de otras actividades que no sean solamente convivir con mi familia, es una cuestión que se puede hacer perfectamente. Y ya termino enseguida con la cuarta, que es avanzar en el concepto de corresponsabilidad en los cuidados. Ahí hay toda una cuestión de avance en la normativa de las licencias parentales y las licencias maternales. Nosotros entendemos que hay que hacer campañas de difusión para que eso se conozca. Hay que trabajar, claro, con la formalidad, porque estas son licencias que están en BPS, con lo cual si ayudas a la formalidad ayudas a poder empezar con este camino también. Pero ahí nos parece que tenemos que poder trabajar de repente en un rediseño. No les voy a decir cómo estamos en los países nórdicos, con los tres años y demás. Pero nos parece que tenemos que empezar a caminar hacia un concepto nuevo de corresponsabilidad. Y esa es la propuesta, ese es el rumbo. Silvia, tanto el Plan País, el 1 como el 2, contempla un Uruguay que se va a poder hacer si la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT, el Partido Comunista y el Partido Socialista se aprueba? A ver, Uruguay tiene que ser posible bajo cualquiera de las condiciones de participación popular que se den, porque eso es una democracia. Nosotros en este plan, en el País 2 sobre todo, que es una agenda de desarrollo, lo que estamos diciendo es, miren, para nosotros para que Uruguay crezca hay que hacer esto. Y después uno tendrá que ver cuáles son las posibilidades de ir haciendo, pero definitivamente hay que crecer. Uruguay no tiene chance si no crece. No es el plebiscito, la tranca que tiene Uruguay para crecer. Uruguay tiene que poder trabajar en algo que le permita dar un salto. Nosotros somos un país muy chiquito. Claro. Somos un país muy chiquito en un contexto regional, complejo, al cual nos tenemos que integrar aportando lo mejor de nosotros. Nosotros entendemos que por ahí hay muchas acciones en ciencia, en tecnología, que Uruguay puede aportar, en empezar a mirar la producción agropecuaria con una mirada más integradora, con una mirada nueva. Por eso vieron que nosotros tenemos la parte que planteamos de agroalimentos y ambiente como una tríada virtuosa, digamos para decirle un nombre. Hay mucho por hacer ahí. Nosotros planteamos tres acciones en ese sentido. reformular el rol de línea y la participación de la investigación en el INEA. Tomar el Instituto Nacional de Colonización como un elemento de la extensión de la investigación y de la producción familiar, pero que la gente pueda vivir de lo que produce en los campos de colonización, como un elemento de promover la asociatividad y que si tengo que comprar una cosechadora, no lo tenga que comprar de repente en dos terrenos linderos, digamos, del Instituto de Colonización. Ahí hay que fomentar formas de asociatividad porque si los dos me compran una cosechadora, lo más probable es que tengan problemas financieros. Pero no me termina de que haga claro... Permíteme solamente una cosa más y ya termino enseguida con eso. Y la tercera es dar un salto en la productividad implementando el riego donde se pueda para poder mejorar la productividad. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque un país es un país entero. Porque un país crece en la medida que uno va permitiendo crecerlo en los diferentes ámbitos para afrontar los compromisos que tiene que afrontar. Entonces, nunca nos preguntamos en veces anteriores ¿vamos a seguir sosteniendo la caja militar para poder tratar, no sé, para poder seguir manteniendo instituciones de investigación? No. Entonces, lo que yo digo es, el país es entero. El país es entero. Es complebiscito, es simplebiscito, es con riego, es sin riego. Yo entiendo perfecto eso, pero Carolina... Las cuentas cambian, ¿no? No, las cuentas cambian, pero si no creces, no cambian para bien. Bien, pero... Ese es el punto, Leo. En general, comparto la pregunta que hacía Paula respecto a la batería de medidas para el sistema de cuidados. Yo lo sentí lo mismo leyendo la batería para combate de la salud mental, digamos, para... que son amplísimo, un amplísimo, es muy exhaustivo el plan que plantean. Sí, claro. Hay una gran batería de medidas que... Eso está presupuestado todas y cada una de las medidas. Bueno, pero me quedas así. Creo que es como una apuesta a... Crezcamos. Que Uruguay tiene que crecer para financiar todo eso. Pero, Leo, es que Uruguay tiene que crecer. Bueno, claro que sí. Uruguay tiene que crecer para tener un estado de bienestar. Por supuesto que sí. Uruguay tiene que crecer, no hay vuelta. Pero la apuesta es financiar todas estas baterías, todas estas cosas que se van a crear creciendo o hay de dónde sacar dinero hoy para decir, bueno, podemos por lo menos empezar con todo esto. Te voy a contar... Y ahí cierra con lo de Ana, porque si se aprueba el plebiscito de la reforma de seguridad social, va a haber que dedicarle más dinero a eso también. Hay que crecer igual. Sí, pero mi pregunta, yo entiendo tu... Eso es un elemento. Tu respuesta que estaba orientada al crecimiento y me parece válido, pero acá hay un tema que es anterior a esto y está relacionado a que el Partido Comunista y el Partido Socialista tienen una candidata que es Carolina Cosa. Pero esto no es una cuestión del Partido Comunista y del Partido Socialista. No, me dejás terminar el razonamiento. Porque las firmas las juntaron los trabajadores organizados. Está perfecto, pero hay acá una reforma... Que vayan, si serán importantes en una agenda de... Hay en juego una reforma constitucional que es muy grande, que la impulsan, además del PIT-CNT, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y estos dos partidos tienen una candidata que es Carolina Cosa. Carolina presenta, cuando tú hablas con ellos, ellos te dicen, esta reforma va a salir. No te dicen vamos a perder, te dicen vamos a ganar. Entonces, la candidata de estos dos partidos, cuando presenta su programa de gobierno, cuando presenta las cantidades de acciones que van a hacer en el terreno social, en el terreno económico, ¿contempla esta reforma o no la contempla? A ver, yo te entiendo la pregunta, te entiendo el debate político, te juro que entiendo todo, te juro que entiendo todo. Pero yo te tengo que hablar de lo que te tengo que hablar y en el contexto en el que te tengo que hablar porque forma parte de un razonamiento. El plebiscito es una de las circunstancias. Como tantas otras circunstancias, va a tener que enfrentar Uruguay. El plebiscito, si sale o si no sale, va a ser una cuestión que va a tener que enfrentar no solamente Carolina Cosa, sino todo el resto de los candidatos. Claro, pero la pregunta se vuelve más elocuente cuando la candidata de estos partidos presenta su plan de gobierno. Yo te entiendo, esto no es un plan de gobierno, primera cosa. Ni el país uno es un plan de gobierno, ni el país dos es un plan de gobierno. Son humildes propuestas que hemos ido haciendo en el equipo de campaña. El nombre plan en el título. Tienen el nombre plan país. Plan de gobierno, no, el plan país. No, no dice plan de gobierno, primera cosa. Porque, no, ¿sabes por qué? Porque me parece, las palabras tienen que decir lo que tienen que decir. Yo te voy a explicar por qué plan. Plan, porque un plan traza un rumbo. Porque un plan traza acciones que se pueden medir en su cumplimiento y donde uno puede rendir cuentas y puede entender si las hizo o si no las hizo. Y cuando uno tiene un plan, sabe a dónde va. Por eso acá hay un plan. ¿Por qué hay acciones? Porque creemos en una política de acciones. De acciones concretas que son las que ponen el pie en la realidad de la gente. Por eso se llama plan de acciones. El país uno dice inmediatas de seguridad. ¿Por qué? Porque entendemos que un país no puede crecer si no mejoramos la convivencia, si no mejoramos las condiciones de seguridad, si la gente no está tranquila en la casa, si la gente no puede ir a la plaza y no podemos permitirnos pensar en el desarrollo si a los gurises le andan chiflando las balas en la cabeza. Eso es el país uno. Y voy a la financiación del país uno. La financiación del país uno se puede hacer con la plata equivalente a lo que hoy es más o menos la subejecución presupuestal. Eso está calculado. Un 0,4 del PIB en el primer año. Ustedes me dirán, ¿cómo hicieron para ajustar tanto ese presupuesto? Porque todas son medidas que son fácilmente ajustables. Por ejemplo, si yo voy a crear, creo que eran 14 en el país uno, 14 espacios con TAS para la atención y el tratamiento a la salud mental de jóvenes, yo tengo un modelo, porque ya se hizo en la Intendencia de Montevideo que está funcionando, que atiende a 400 jóvenes, tiene una meseta de atención de 400 jóvenes que ya se hizo ese flujo. Porque yo sé perfectamente cuánto sale. Por lo cual, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 14 y buscarlo. Entonces, perdón, pero ese es el nivel, digamos, de afinamiento que pudimos hacer en el país uno, porque teníamos medidas muy concretas y porque son medidas inmediatas que nosotros decimos, las vamos a tener que hacer con una plata que ya viene. Que es el país dos, exacto, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, claro, porque es lo que se necesita hacer y hacia eso tenemos que tender. Entonces, ¿qué es el país dos? El país dos es un rumbo de crecimiento, es una agenda de crecimiento. Hay otros tantos precandidatos que también están promoviendo acciones de crecimiento. Es que casi todos, en eso coinciden todos, todos proponen una... El país tiene que crecer. Permitime solamente una cosa en una diferencia de ejemplo. Cuando nosotros hablamos del riego, que definitivamente manejar el riego de forma sostenible es un desafío que tiene nuestro país para poder dar un salto en producción. Eso no lo discute nadie. Ahora, nosotros pensamos en una estrategia nacional de riego, nosotros decimos, vamos a ver cómo hay que adecuarse, cómo hay que respetar el ambiente, cómo vamos a investigar, cómo vamos a hacer los pilotos, cómo vamos a meter para dentro de esto el Instituto Nacional de Colonización, cómo vamos a reformular a línea para hacer esto, cómo vamos a hacer la participación con las personas involucradas. En una estrategia nacional conversada, armada, ¿por qué? Porque lo tenemos que hacer. Miren los programas de otros precandidatos y dicen, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle el riego a la sociedad tal, de tal lado, de tal lado. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos pensando en una estrategia para algo que el país necesita. En todo ese contexto, porque no me estoy escapando de la pregunta, pero la estoy contextualizando porque es importante. En todo ese contexto, si la papeleta de los trabajadores organizados tiene la anuencia popular, todo el mundo la va a tener que respetar y se respetará y se adecuarán las cosas de rumbo que haya que adecuar, porque es la decisión soberana de quienes decidan poner su voto. Y daremos las discusiones políticas por las dudas que vengan a la siguiente pregunta cuando el Frente Amplio entiende que hay que darla como militantes que somos y que discutimos las cosas en la orgánica del Frente Amplio. Pero estamos hablando de una agenda de crecimiento. ¿No es prudente que la candidata del Partido Comunista y Socialista entonces presente un plan alternativo o por lo menos de contingencia que sí contemple la victoria de este plebiscito que impulsan los sectores que la apoyan? Lo que no es prudente es que la precandidata pase por encima de la decisión política de la fuerza política. Y la fuerza política decidió que va a discutir eso después de las elecciones internas. Eso no es prudente. Llevarse la fuerza política puesta. Eso es no prudente. A mí me desordenó un poco la conversación enfocarnos tanto en el plebiscito ahora, pero ya que estamos, en realidad no es que Carolina Cose decidió esperar la decisión del Frente Amplio. Esta, en todo caso, sería la segunda decisión del Frente Amplio respecto a qué hacer con el plebiscito, porque tenías la instancia de la juntada de firmas donde dio libertad de acción. Ahí Carolina Cose primero había dicho que iba a esperar la decisión del Frente Amplio. El Frente Amplio dio libertad de acción. Carolina firmó. No definió posturas. ¿Cómo no definió? Carolina firmó. Sobre el plebiscito, sobre el fondo, digo. Carolina firmó. ¿El fondo? ¿A ustedes lo que pasa es que les parece que el fondo está mucho más arriba de lo que el fondo está? Discúlpenme. Pero tenemos una diferencia de percepción. Yo entiendo la urgencia periodística y la urgencia del titular, pero el país no se juega en titulares. Las discusiones políticas son mucho más profundas que los titulares. Yo los entiendo. Y la reforma, salga o no salga, es mucho más profunda que el titular también. Pero hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión. Miren, si quieren hablamos de la reforma actual. Y yo les cuento cómo salió la reforma actual y los tejes y manejes parlamentarios y que se terminaron cambiando cargos por votos y que la comisión de expertos se llevó puesta un montón de recomendaciones de la OIT y del Banco Mundial. Hacemos un programa y hablamos de la reforma. No hay ningún problema. Pero podemos seguir hablando sin ningún inconveniente. La cuestión es, y voy una vez más, creo que no es correcto, y lo digo humildemente y no para corregirles el trabajo, porque yo respeto profundamente el trabajo de todo el mundo. No es que Carolina no tomó una posición. Es que la posición de Carolina es discutir cuando el presidente de la fuerza política dijo que el Frente Amplio lo va a discutir. Esa es la posición. No es que no hay una posición. Esa es la posición. La sucia es la misma. Por supuesto. No va a decir hasta... Voy a dar la discusión en la orgánica del Frente Amplio a la cual pertenezco, de la cual soy responsable en mi pertenencia, y cuando el Frente Amplio habilite en sus órganos orgánicos la discusión, vamos a dar la discusión como un militante más, como la va a dar el militante del García Lorca, el militante del Comité de San Gregorio de Polanco y el militante de Colonia del Sacramento. Igual que todos. Quiero hacerte una consulta que tiene que ver con el Plan País y es justamente cómo juega esto en la interna. El Frente Amplio tiene unas bases programáticas avaladas y muy discutidas y aparece ahora el Plan País 1, Plan País 2, que es claramente de la candidatura de Carolina Cose. ¿Qué pasa con todo esto si Carolina Cose finalmente no es la candidata elegida en la interna del Frente Amplio? Esto lo dije al principio, pero siempre está bien repetirlo porque dicen que el público se renueva. Eso aprendí. Tanto el Plan País 1 como el Plan País 2 están mapeados a las bases programáticas del Frente Amplio. Ahora les paso el chivo de dónde están publicados. Pero esto no es un cambio a las bases programáticas. No, no, no. Yo no dije que fue un cambio. Es un aporte. Está claro. No, no. Es un plan. Es un plan. Que es un aporte a las bases programáticas del Frente Amplio. Nosotros estamos haciendo campaña con la idea de aprovechar el tiempo al máximo. ¿Qué quiero decir con esto? No creemos en esa forma de llegar a un lugar, dar un discurso e irse. Nosotros vamos tempranito, conversamos con un montón de gente que acomodamos con los comandos locales, con colectivos, y vamos recogiendo cosas, y vamos armando. Y los que vamos, tenemos todo sistematizado, lo ponemos en el grupo de trabajo, che, con esto qué se puede hacer, esto es igual a lo que le pasa acá, tenemos alguna experiencia piloto, sí, esto impacta en algo de repente que este gobierno hizo o dejó de hacer, o algo que habría que hacer nuevo. El Iña, colonización, son herramientas que ya están. ¿Con esto qué podemos hacer? Y en esos aportes de ir amalgamando la realidad con las bases programáticas en las cuales trabajamos muchísimo también, es que salen estos planes. Cuando se defina la precandidatura del Frente Amplio, van a hacer eso, van a hacer aportes a lo que será después el plan de gobierno del Frente Amplio. en la discusión política, en los acuerdos, en la unidad, en la discusión, se verá que de esto queda y que de esto no queda. Pero nosotros, lo que estamos tratando de hacer es que nuestra campaña sea una campaña de propuestas, justamente para discutir propuestas, para poder arrimar las ideas, las cosas concretas que tenemos, las cosas que nos faltan por trabajar. Ni el País 1 ni el País 2 son propuestas absolutamente cerradas, por eso están públicas, carolinacose.uy, van, hay una pestaña que se llama Plan País y ahí está el Plan País 1 y el Plan País 2, ahí viene el chivo. Pero ¿por qué es importante? Entonces discutimos de cosas concretas. Le quiero contar concretamente, justamente, sobre la propuesta para la OCE. Es bastante resumida, está en el País 2. Sí. Dice, bueno, se va a hacer una infraestructura duradera y una cosa general así. Sí. Y luego dice, se va a hacer la represa de Cazupá. Sí. No dice nada sobre, justamente ayer en el Consejo de Ministros, el presidente de la calle Pobl le pidió a la OCE que empiece con la obra de Arasatí. Bien. No empezó todavía. No se sabe si va a empezar o no. Fue un pedido, veremos si se logra empezar o no. Sí. ¿Qué van a hacer si llega el gobierno Carolina Cose con el plan de tener una toma distinta del río Santa Lucía, porque Cazupá es en el río Santa Lucía también? ¿Se va a hacer Arasatí? ¿No se va a hacer? Si se empezó, ¿la van a continuar? Si no se empezó, ¿la van a hacer? Bueno, ahí lo que te puedo decir es que vamos a tener que conversar en todo el Frente Amplio con esto y hay que conversar también con la sociedad civil. Y hay que conversar con la Academia Arasatí. Está bastante cuestionado por la Universidad de la República. Está bastante cuestionado por muchos de los colectivos de ambiente. Creo que hay que... A ver, siempre honrar los compromisos, ¿verdad? Eso es una cuestión de responsabilidad política. Y tratar de ver cuál es la mejor forma de tratar esto. Pero me parece que es una decisión que merece muchísima discusión y que necesita entender cómo queda dentro de un plan país. No país, nuestro país, de un plan Uruguay, digamos, de un plan país en una estrategia de cómo Uruguay va a cuidar el agua, de cómo Uruguay va a gestionar el agua como recurso hídrico, cómo vamos a trabajar con el Plan Nacional de Aguas, cómo vamos a usar el agua para riego, cómo vamos a usar el agua para tomar, cómo vamos a usar... Cómo vamos a entender la plataforma marítima en términos de la riqueza pesquera. Me parece que la discusión es bastante más profunda. Pero no es seguro entonces que se siga adelante si está la decisión tomada. Nico, no te puedo responder ahora a eso porque es una de las cuestiones que entiendo que tiene que ir en esa estrategia y que no va a ser una estrategia de subir o bajar el pulgar porque no es lo que venimos haciendo, venimos discutiendo, analizando, viendo. Estas son las propuestas que por lo pronto entendemos viables y tendremos que ir viendo cómo transcurre el resto de las decisiones. Tenemos que cerrar, quedaron mil cosas afuera, pero me interesa porque no lo terminé de entender. Ustedes hablan de como acción un fondo dinamizador de infraestructura de entre 3 y 5 puntos del PBI y ahí hablan de realizar un shock de infraestructura de ese valor, más allá del presupuesto nacional que tenga como cometidos mejorar la competitividad, apuntalar el crecimiento, algunas cosas de las que estuvimos hablando, pero no me queda claro qué implica que sea más allá del presupuesto nacional, o sea, ¿en qué plazo se están pensando en esos 3, 5 puntos del PBI? Bueno, sí, te entiendo. ¿Y de dónde saldría ese dinero? Te entiendo, te entiendo. Bueno, a ver, de nuevo, Uruguay tiene que crecer. Mejorar la infraestructura para el crecimiento es una necesidad del crecimiento, definitivamente, ¿no? No, entiendo, y la inversión es uno de los factores que intervienen en la contabilidad y crecimiento. Si yo no invierto, no tengo crecimiento. Pero ese dinero, esos 3, 5 puntos del PBI, ¿de dónde saldrían? Bueno, o salen del crecimiento o salen de un mejor manejo de la economía. Pero, como dice, más allá del presupuesto no me queda claro si estamos hablando de una idea que tienen respecto a canalizar inversión privada, si es inversión pública. Hay una fuerte canalización de la inversión privada en ese sentido, pero la inversión, esa inversión privada tiene que ir de nuevo. Por eso esto es un plan. Tiene que ir en función de una estrategia país. ¿Dónde vamos a hacer esa infraestructura? ¿Vamos a terminar, por ejemplo, de analizar todo el paquete hidrovía? ¿Por qué? Porque lo podemos amalgamar con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el incremento de la producción. Esa es una decisión que tendremos que tomar. ¿Vamos a mejorar el hospital de clínica? Porque entendemos que el hospital de clínica necesita, que la salud necesita un shock de infraestructura. Tenemos que, hay que ver dónde, qué cosa. Eso es un plan de gobierno. Lo que viene después es el plan de gobierno. Está contabilizado porque entendemos que un shock que realmente mejore la infraestructura de Uruguay para permitirse crecer anda entre los tres y los cinco puntos del PIB. Esa es la, es una cuantificación, no una presupuestación. Es una cuantificación del monto de inversión. Cuando yo presupuesto, lo que hago es ya presupuestar obras particulares. No te olvides que acá tiene que haber, si gana el Frente Amplio, cosa que estamos militando para eso y que esperemos que sea en octubre, tenemos que poder entender en qué estado quedan las cuentas, en qué estado quedan los actuales planes de infraestructura, en qué estado tomamos, desde qué punto de partida vamos y a partir de ahí empezar lo que sí vos decís a presupuestar. Lo que nosotros cuantificamos fue para que Uruguay crezca necesita crecer la infraestructura. Para que mueva la aguja la infraestructura y nos apoye en el crecimiento, necesitamos invertir entre un 3 y un 5 puntos del PIB. Hay otro compromiso interesante que es el de crear 30.000 nuevos puestos de trabajo que estén garantizados por el Estado. ¿Cómo se haría en esto? En el periodo. Eso está en el país 1. Eso está en el país 1. Nosotros entendemos que perfectamente podemos llegar en el primer año a 10.000 atendiendo justamente a puestos de cuidado, a puestos de lo que tienen que ver con los empleos verdes y a organizaciones de trabajo que se puedan ir armando para atender necesidades puntuales. En el país 2 agregaron igual el foco del trabajo joven. Exactamente, porque nos parece que es un aspecto importante. Pero fíjate que en la medida que se van realizando acciones de desarrollo, los puestos de trabajo van siendo cada vez más necesarios. Si yo empiezo con una estrategia de fomentar, por ejemplo, la asociatividad de los campos de producción de las colonias de colonización y digo, vamos a hacer riego asociativo en la medida que se pueda con investigadores, voy a necesitar mano de obra para poder hacer esas cosas. Si yo digo, voy a apuntar a una estrategia de cuidados donde tenga equipos capacitados en todo el territorio nacional, estoy generando puestos de trabajo. O sea, el desarrollo genera trabajo. Esos 10.000 puestos están cuantificados en el país 1 y nosotros entendemos que es viable hacerlo en el periodo llegar a 30.000. Pero una cosa más, sobre eso, si me permitís. Este gobierno implementó los jornales solidarios que eran experiencias laborales por seis meses. Nosotros estamos en estos empleos garantizados por el Estado llevando el periodo de contratación a 24 meses, pero no solamente es inserción laboral, sino que estamos incluyendo en esos programas de empleo la culminación de ciclos educativos y la formación profesional. De manera tal que esos 24 meses mejoren las condiciones de empleabilidad, ¿para qué? Porque no se termina acá. Para que en el ámbito privado, con 24 meses más de subsidios, de aportes al BPS, pueda transitarse ese puente entre el empleo garantizado por el Estado y los privados. ¿Las personas que califican para competir por estos 30.000 nuevos puestos de trabajo recibirían entonces capacitaciones? Claro, claro, claro. O sea, el programa de empleo incluye la formación o la culminación de ciclos educativos en su estructura. O sea, está pensado todo entero por 24 meses y después hacer un tránsito hacia la actividad privada con 24 meses más de subsidio en los aportes. ¿Y apunta a públicos objetivos? Apunta a públicos objetivos, lo pusimos ahí en el País 1 también. Nosotros tenemos hoy, cuando uno mira los datos de pobreza, una incidencia fuertísima de la pobreza en hogares monoparentales de jefatura femenina. Ese es uno de los focos, definitivamente. Y ahí voy de nuevo a la importancia del cuidado y de nuevo a la importancia de las mejoras de la empleabilidad. Yo no voy a poder sostener las condiciones laborales estables y sostenibles para todo el núcleo familiar si esas mujeres que van a trabajar no tienen los cuidados resueltos. Entonces, por eso, esto es una unión de las dos cosas y si no, mejoran también sus condiciones de empleabilidad que les permitan una vez eso poder dar un salto también. El desafío de esto es la sostenibilidad de estas acciones porque el estado de bienestar no es un impulso en el tiempo. El bienestar tiene que poder ser sostenible. También se priorizarían mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de discapacidad, personas afro y trans en hogares vulnerables. Sí, que es cuando vos haces una especie de radiografía, digamos, de los problemas esenciales de pobreza están en esa población. Proponen crear un centro nacional de investigación científica y tecnológica. tendrá como avance o como objeto el avance de la ciencia y la tecnología. En fin, la justifican. A mí me sonó, el CENIC, le ponen a ustedes, me sonó a CONICET, pero no sé si tiene algo que ver con eso. Me preguntaba cuál es la diferencia con el sistema que ya existe en Uruguay con la ANI y con el Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, Uruguay tiene un excelente sistema a nivel de ciencia, tecnología, investigación, innovación. Este gobierno no terminó de aceitar cómo funciona ese ecosistema. Nosotros veníamos, ¿se acuerdan? con un plan nacional de ciencia y tecnología, el plan estratégico nacional, aquel, el PENTI, que habría que haberle pegado una buena mirada en el 2020, porque el PENTI iba hasta el 2020, habría que haberle pegado una buena mirada de cómo había que ayornar a algunas instituciones, pero sobre todo la relación entre esas instituciones. Nosotros somos un país chiquito, y tenemos que poder potenciar los recursos al máximo. Si yo tengo, voy a decir un ejemplo, si yo tengo un equipo de investigación, equipo o equipo máquina de investigación, cualquiera sea, suponete, en el Clemente estable, y también lo tengo en el INEA, muy probablemente en ambos lados esté subutilizado. lo que yo tengo que poder hacer es en un sistema garantizar que los recursos y que las personas puedan tener incluso doble afiliación a los diferentes sistemas científicos para que eso funcione mismo como un sistema. Lo que nosotros entendemos con el centro es que el centro puede empezar justamente a centralizar la estrategia y después vamos viendo dónde van siendo esos brazos de ejecutores. la relación al CONICET, ojalá lleguemos a tener esa idea, pero nosotros tenemos que poder integrar la investigación, tenemos que poder optimizar los recursos de investigación, los recursos de ciencia, y cómo vamos a hacer para que los resultados den innovación y después que esa innovación vaya hacia el mundo productivo. Y ese es un desafío que hay que poder mirarlo justamente como un sistema, de nuevo, con una mirada que integre. Senadora Silvia Nane, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.